EXCLUSIVA Es... Marcelino García Toral ¿Cómo? Lo sabía, digo Marcelino Qué bueno Aitor Elipzegui, el presidente saliente, quiso renovarle antes de que terminase su mandato Marcelino no quiso renovar con un presidente que no iba a estar y Ricardo Barcala pone sus miras en tratar de volver a fichar a Marcelino García Toral porque considera que es un proyecto que todavía tiene recorrido en el Athletic Club ¿El asunto es Marcelino? ¿Le ha dicho que sí? Ahí ya esa información de momento no la tengo, Josep El objetivo de Barcala es Marcelino, recuperar a Marcelino Después de Bielsa toca...